y acá hemos llegado a un stand que venden leches vegetales que me ha traído mucho mucho la atención milk que se escribe con q así que vamos a ver de qué trata los beneficios de la leche vegetales etcétera etcétera bueno como te decía tengo tres presentaciones la original que solamente es la bebida de quinoa la bebida de quinoa con cacao y la bebida quina con macaya la robina cuál les gustaría probar la de la rovina ya estamos bien esta bebida m en la presentación de medio litro la puedes conseguir acá la feria 13 soles es tan dulzada como jacob y con panela con jacob y con panela bueno les presentamos milk con q es una leche a base de quinoa una quina nativa que le compramos a unos campesinos de puno que buscan mantener la biodiversidad de esta quinoa y le pagamos un precio justo ya está esta bebida tiene tres presentaciones la leche de quinoa con jarabe de agave la leche de quinoa con cacao son productos orgánicos a base de quinoa tiene sal de maras y tiene también panela y la leche con maca y algarroina con jacob y con panela está a 13 soles aquí en la feria de barranco que están todos los domingos verdad exacto ahora te voy a hacer probar la de cacao la de cacao para que para que estés feliz todo el día esta es la que más gusta sobre todo a los niños si está buena a los niños les encanta y bueno finalmente nuestra nuestra leche base que como te decía lo puedes utilizar para para jugos para comida para los 3 también en vez de leche de vaca a los postres le echas la bebida de quinoa no también en la comida no quieres hacerte un tallarín al alfredo y pues a tranquilamente utilizar esta la leche natural ya está así está menos un sol menos 12 soles del medio litro 12 soles medio litro la leche natural y 13 la de cacao y también la de quinoa verdad la de cacao y maca y algarroina la de cacao y maca y algarroina 13 soles en la natural 12 soles y los encuentras todos los domingos aquí en la feria de barranco cierto y posteriormente te estás muy bienvenida para que conozcas nuestras bebidas vegetales compuestas de quinoa tarwi o sea va a ser proteicamente potenciada con el tarwi ya y los mismos sabores para ubicar caipacha mil en facebook y nosotros ahí estamos haciendo conocer más de nuestros productos posteriormente las ofertas y el lanzamiento de nuevo producto que vamos a tener para vos la hipacha mil con cubo es una palabra quechua aymara es una palabra aymara y cuál es como el más light digamos ya bueno es que hay que entender que cuando decimos que un producto es light está a veces relacionado con el nivel calórico no acá en la bebida lo que aporta es proteína de buena calidad y estamos a punto de lanzar una bebida con tarwi más para poder mejorar la concentración de proteína y también lo puedan aprovechar los deportistas porque el tarwi tiene más o menos 40 por ciento de proteína sí entonces las personas que quieran mejorar su alimentación pueden tener esta opción de la mañana vas a tu refri agarras tu bebida lista para tomar la puedes calentar sin ningún problema la puedes mezclar con fruta y te haces un batido un jugo de un jugo y como puedes comerlo con granola entonces invitamos a que tengan la oportunidad de probar ese producto lo encuentran en flor y fauna lo encuentran en zamaca esquina verde envió del y bien les quiero contar que ahora están sacando una nueva línea que tiene mucho más proteína porque se ha contado y luego van a ver otro vídeo donde vamos a explayar un poquito más sobre el tarwi así que aquí tarwi con quina tarwi con cacao la verdad es que el cacao es buenazo y y y y y